Desnúdate, mamilita, desnúdate, pero ahorita... Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame, vamos a la cama, saludate, para demostrarte qué es lo que puede pasar y deseo verlo antes, tú no sé, enséñame tu cuerpo, enamorame, vamos a la cama, saludate, para demostrarte qué es lo que puede pasar y deseo verlo antes. Desnúdate, mamilita, desnúdate, ahorita... Más perreo. Más perreo. Más perreo. Desnúdate, mamilita, desnúdate, pero ahorita... Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame, vamos a la cama, saludate, para demostrarte qué es lo que puede pasar y deseo verlo antes. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame, vamos a la cama, saludate, para demostrarte qué es lo que puede pasar y deseo verlo antes. Más perreo. Más perreo. Me escucha, te quiero ahorita Tuerkeando Más perreo Desnúdate, mami Ya llegó tu papi Ya lo sabes Mami 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 ¡Gracias por ver el video!